Buenos, buenos días a todos. Siendo las 9.35, se dará inicio la segunda sesión del Consejo Liberante del año 2019. Con la presencia de los consejos estudiantiles, invito a la escuela número 15, la Escuela de Baxal de Paraná, a alzar el pabellón nacional. Siendo las 9.35 Con la presencia de los consejos estudiantiles, invito a la escuela número 15, la Escuela de Baxal de Paraná, a alzar el pabellón nacional. No habiendo homenaje, se pasa a la lectura del despacho de comisiones. Por secretaría, se dará la lectura al temario de la presente sesión. Comisión A. Expediente C, número 380, 2019, D-B-29. Ante el proyecto de resolución presentado por los consejales estudiantiles Pura Lucía Guadalupe, Mojano Nahuel Matías y Smith Ojeda Ruth Belén, Instituto D-267, Martín Lutero. Solicitando a través del área correspondiente la remodelación de lugares públicos por medio ex hipódromo de nuestra ciudad. Tiene la palabra la concejal Cura Lucía. Gracias. Gracias, señora presidenta, por cederme la palabra. Las modificaciones que tuvimos fueron del artículo 1, que se recomienda suprimir la expresión y de garitas policiales. Y se sugiere la eliminación del artículo 2 y 4. Se procede a la votación particular en general. Sí, señora presidenta, por cederme la palabra. Se aprueba. Se prosigue la votación particular. Particular. Artículo primero. Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área que corresponda, proceda a realizar la colocación de más luminarias. Se procede a la votación. Se aprueba por mayoría. Artículo 2. Solicitar la revisión y relevación de los aparatos de ejercicio, juegos y entretenimiento y colocación de bebederos y bancos. Se procede a la votación. Se aprueba por mayoría. Se aprueba por mayoría. Se aprueba por mayoría. Aplausos. 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 Procedo de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles, Kunz Elizabeth, Beltramino Bruno y Campanini Luciano. Colegio Italiano de 206 Galileo Galilei. Creando el programa de compostaje domiciliario y comunitario para la reducción de los residuos sólidos urbanos. Tiene la palabra Kunz Elizabeth. Buenos días. Muchas gracias por serme la palabra. Decidimos, bueno, revisar las siguientes modificaciones. Artículo 5, se eliminan los puntos A y B, quedando únicamente el proceso comunitario como ámbito de aplicación. La eliminación de los artículos 14 y 16. Y en el artículo 15 se suprime la expresión compostaje domiciliario. Muchas gracias. Se procede a la votación en general. Los que estén de acuerdo, sirvanse a levantar la mano. Se aprueba por mayoría. Artículo 1, crease en el ámbito de la Municipalidad de Paraná el programa de compostaje domiciliario y comunitario para la reducción de residuos sólidos urbanos como alternativa de disposición final. En cumplimiento, los objetivos propuestos en la ordenanza número 9.233, sancionada el 24 de septiembre de 2014. Promulgada por decreto número 2.330 de fecha 20 de octubre de 2014. Se pone a votación, sirva hacia levantar la mano. Artículo 2, los objetivos del programa son Disminuir la cantidad de kilos de residuos por habitante por año a recolectar y enterrar. Disminución de las emisiones de gases con efecto invernadero, menores espacios para ocupar en los lugares de disposición final y mayor duración de los mismos. Ambiente más limpio con menor contaminación que disminuye enfermedades, fomenta el ámbito de separación de residuos en su origen, mejora la higiene urbana, fomenta la economía circular que beneficia a recuperadores informales, aumentando la cantidad y calidad del material recuperado. Los que estén de acuerdo, levanten la mano. Se aprueba por mayoría. Artículo 3. Denomínase compostaje al proceso biológico llevado a cabo por la actividad de microorganismos que en presencia de oxígeno y bajo condiciones de humedad, temperatura y aireación controladas, permite la transformación de residuos orgánicos degradables en un producto estable denominado compost que se utiliza como abono natural. Los que estén de acuerdo, levanten la mano. Se aprueba por mayoría. Artículo 4. Se pondrá a compostar los siguientes residuos. Restos de comida y pan. Cáscara de restos de fruta, verdura y hortalizas. Restos de hierba, saquitos de té y café. Cáscara de huevo, papel de cocina usado con restos de comida, pero sin productos químicos ni detergentes. Hojas secas, restos de planta de jardín y residuos de poda, triturados, paja, pasto y césped. Quien esté de acuerdo, levante la mano. Se aprueba por mayoría. Se elimina el ángel. Artículo 5. El proceso de compostaje puede llevarse adelante bajo la siguiente modalidad. Proceso comunitario. Los vecinos deberán hacer separación previa de la fracción orgánica en su domicilio y posteriormente depositarlo en la compostadora comunitaria. Y los contenedores de la autoridad de aplicación determine, así como las medidas apropiadas para realizar de manera adecuada el compostaje comunitario, quedando prohibido depositar en la zona de compostaje comunitario cualquier otro residuo no enumerado en el artículo 3. Los residuos admisibles deberán ser introducidos sin bolsa o en bolsa biodegradable en los compostadores o en las áreas de descomposición que se determine en la reglamentación. Quien esté de acuerdo, levante la mano. Se aprueba por mayoría. Artículo 6. Para el programa de compostaje comunitario, la autoridad de aplicación elaborará y ejecutará los proyectos de la zona, compostaje en zonas áreas públicas, instalando los equipos e infraestructuras y facilitando los materiales necesarios para realizar el compostaje. Quien esté de acuerdo, levante la mano. No se aprueba. 1, 2, 3, 4, 5... ¿Se aprueba? No. ¿Se aprueba? No. No se aprueba. 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 Sí. que se disponga en las medidas necesarias. Quien esté de acuerdo, levante la mano. Se aprueba. Artículo 8. Determínese qué personal municipal capacitado llevará adelante los trabajos diarios de conservación, recuperación y limpieza de las zonas de compostaje comunitario. Se designará a una persona responsable de la gestión del proceso de compostaje en cada zona, dándole prioridad a trabajadores que residan en las cercanías, quienes serán responsables de realizar el compostaje de acuerdo con las directrices que establezca la autoridad de aplicación a través de cursos, de formación y o capacitación. Quien esté de acuerdo, levante la mano. Se aprueba. Artículo 9. Las personas responsables de la gestión del proceso de compostaje comunitario tendrán además las siguientes afirmaciones. Agregar el compost periódicamente realizando el mezclado. Informar a la autoridad de aplicación en el caso de observar cualquier problema o incorrecta disposición de los residuos por parte de vecinos. Comunicar a la autoridad de aplicación las modificaciones que se necesiten para optimizar los resultados. Demás, funciones que se determinen en la reglamentación. Quien esté de acuerdo, levante la mano. Se aprueba. Artículo 10. El compost obtenido del proceso comunitario debe ser sometido a controles de calidad para determinar los usos a los que podrá ser destinado. Solo se permitirá la distribución del compost una vez que la municipalidad compruebe que la calidad del mismo lo permita. Trasladando a la persona responsable del compostaje, las instrucciones que esté a su vez deberá dar a las personas usuarias respecto a la utilización del material. Quien esté de acuerdo, levante la mano. Se aprueba. Artículo 11. Autorízase a realizar convenios con universidades, entidades públicas o privadas a los fines dispuestos en el artículo precedente. Ahora va el 12. Se aprueba. Artículo 12. La municipalidad realizará campañas para la implementación y aplicaciones de las zonas de compostaje comunitario, así como el buen uso por parte de las personas usuarias en caso de detectar deficiencias, se deberán establecer las medidas correctoras pertinentes. Quien esté de acuerdo, levante la mano. Se aprueba. Artículo 13. Será autoridad de aplicación de la presente ordenanza a la subsecretaria de Ambiente Sustentable, dependiente de la Secretaría General y de Derechos Humanos, y la que en el futuro la reemplace, que deberá reglamentarla en el plazo de 120 días de promulgada. Quien esté de acuerdo, levante la mano. En el artículo 14 se propuso la eliminación. Artículo 15. La autoridad de aplicación tendrá a su cargo la realización de un proceso de monitoreo y supervisión anual del programa y comunicación de los resultados. Quien esté de acuerdo, levante la mano. La eliminación del artículo 16. No se aprueba. Artículo 16 se propuso la eliminación del artículo 16. Artículo 17 de forma. Quien esté de acuerdo, levante la mano. Se aprueba. expediente CDE número 381-2019. Queda sancionada la ordenanza. Queda sancionada la ordenanza. Queda sancionada la ordenanza. Expediente CDE número 381-2019 de A29. Ante proyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Abrar Joaquín Emilio, FL Fernando Javier y Alzugaray Ailén Fiorella, Instituto D91 Santa María del Rosario. Solicitando la construcción de un polideportivo multijuego en la Plaza de Mujeres Entre Rianas. Tiene la palabra el concejal Abrar Joaquín Emilio. Tiene la palabra Abrar Joaquín Emilio. Gracias. Su despacho. Los que describen integrantes de la Comisionada de Estudio y Labor Legislativa del CDE tienen el agrado de dirigirse a usted y por un intermedio a los demás señores concejales a fin de poner en vuestro conocimiento la decisión que respecto del anteproyecto de referencia hemos tomado. La misma consiste en aconsejar al honorable cuerpo se proceda a aprobar el anteproyecto en general y en particular sin modificaciones. Gracias. Se somete a votación general. Quien esté de acuerdo, levante la mano. Se aprueba. Por decir, se procede a votación particular. Sí. Por decir, se procede a votación particular. Se procede a votación particular. Artículo 1. Dispóngase de la construcción del predio polideportivo destinado a realizar actividades recreativas. Quien esté de acuerdo, levante la mano. Se aprueba. Artículo 2. Entiéndase por predio polideportivo a una infraestructura comunitaria proyectada y destinada para prácticas de actividades sociales, culturales, recreativas y deportivas. El espacio contará con canchas de unos múltiples para diversas actividades deportivas. Quien esté de acuerdo, levante la mano. Se aprueba. Artículo 3. El predio polideportivo consistirá en un rectángulo de hormigón armado con terminación alisada, con una superficie de 20 metros de ancho y 40 metros de largo. Quien esté de acuerdo, levante la mano. Se aprueba. Artículo 4. Reserva es el control y la implementación del predio polideportivo al profesional idóneo y supervisado guiado por la dirección correspondiente de la Municipalidad de Paraná. Quien esté de acuerdo, levante la mano. Se aprueba. Artículo 5. El predio polideportivo se localizará en el terreno perteneciente a la Plaza Mujeres Entre Rianas, en la manzana ubicada entre las calles Ruperto Godoy General, Gervasio Artigas, Avenida Almafuerte y Salvador Maciá de la Ciudad de Paraná. Quien esté de acuerdo, levante la mano. Se aprueba. Artículo 6. Regístrese, publiquese y archívese. Quien esté de acuerdo, levante la mano. Se aprueba por mayoría. Queda sancionada la ordenanza. Expediente número 384, 2019, de A-17. Anteprocieto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles, viola Maylian Rabia, Emiliano Gabriel y Grinodero, Matías Julián. Instituto D99 Santa Ana, disponiendo la implementación de paneles solares en el Palacio Municipal y en el Edificio Municipal de Cinco Esquinas para reducir el consumo de energía eléctrica. Tiene la palabra la concejal, viola Maylian. Muchas gracias, señorita Presidenta. Lo que suscriben integrantes de la Comisión A de Estudio y Labor Legislativa del CDE, tienen el agrado de dirigirse a usted y por su intermedio a los demás señores concejales, a fin de poner en vuestro conocimiento la decisión que respecto del anteproyecto de referencia hemos tomado. La misma consiste en aconsejar al honorable cuerpo que se proceda a aprobar el anteproyecto en general y en particular con las siguientes modificaciones. El texto que proponemos es el siguiente. Artículo 1. Dispóngase la colocación de paneles solares en el edificio municipal de Cinco Esquinas a fin de promover la conciencia ambiental, fomentar la utilización de energía renovable, ahorro de la energía corriente, reducir su olla ecológica y uso ininterrumpido del uso de la energía para el desarrollo de las actividades municipales. Explico esto. El Palacio Municipal no se puede modificar y tendría que verse en autoridades mayores. Artículo 2. Dispóngase de manera progresiva la instalación de paneles solares en distintos edificios municipales, debiendo la autoridad de aplicación realizar un catálogo de los mismos y determinar la viabilidad de colocación y el costo de la inversión. Artículo 3. Será autoridad de aplicación de la presente ordenanza el Centro de Servicios Ciudadanos y o la que el futuro la reemplace. Requiera sea el Departamento Ejecutivo a través del área de preservación urbana y de la Comisión de Preservación creada por el artículo 8 de la ordenanza número 7.305, la realización de un relevamiento del Estado que presenta el Palacio Municipal para determinar la viabilidad de colocación de paneles solares, como asimismo su asesoramiento y recomendación respecto a las tareas y lugares que deben proyectarse y ejecutarse en dicho edificio. Y listo, eso nada más, esas modificaciones. Se procede a votar en general el anteproyecto de ordenanza. Quien esté de acuerdo, levante la mano. Se aprueba. Van a leer las modificaciones, los artículos de acuerdo a la modificación que introdujeron. Y eso es lo que se vota primero. Artículo 1. Dispóngase la colocación de paneles solares en el edificio municipal de 5 esquinas a fin de promover la conciencia ambiental, formentar la utilización de energía renovable, ahorro de la energía corriente, reducir su huella ecológica y uso ininterrumpido del uso de la energía para el desarrollo de las actividades municipales. Se expone a votación. Se aprueba. Artículo 2. Dispóngase de manera progresiva la instalación de paneles solares en distintos edificios municipales, debiendo la autoridad de aplicación realizar un catálogo de las mismas y determinar la viabilidad de colocación y el costo de inversión. Se expone a votación. Se aprueba. Artículo 3. Será autoridad de aplicación de la presente ordenanza el Centro de Servicios Ciudadanos y la que en el futuro la reemplaza. Se expone a votación. Se aprueba. Artículo 4. Requiérase al Departamento Ejecutivo a través del área de preservación urbana y de la Comisión de Preservación creada en el artículo 8 de la ordenanza número 7.305, la realización de un relevamiento del Estado que presenta el Palacio Municipal para determinar la viabilidad de colocación de paneles solares. Como asimismo, su asesoramiento y recomendación respecto a las tareas y lugares que deben proyectarse y ejecutarse en dicho edificio. Se expone a votación. Se aprueba. Artículo 5. Los gastos que demanden la implementación de la presente ordenanza serán imputados al ejercicio presupuestario correspondiente. Se expone a votación. Se aprueba. Artículo 6. De forma. Se expone a votación. Se aprueba. Queda sancionada la ordenanza. Expediente CD número 387 de 2019 de A25. Anteproyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Alen, Yasmín, Pilma y Ken, Silván, Irina, Nicole y Vicentina Antonella María de los Milagros. Escuela secundaria número 14 para CAO. Implementando el día 15 de junio de cada año la campaña de difusión y concientización sobre el maltrato y abuso de los adultos mayores. Tiene la palabra... La concejal Alen, Yasmín, Pilma y Ken. A... Alen, Yasmín, Pilma y Ken. Ailin, Yasmín, Yasmín, Pilma y Ken. Tiene la palabra la concejal Alen, Yasmín, Pilma y Ken. Gracias por la palabra. Aún habiéndose dado dictamen desfavorable en el trabajo en comisiones del día lunes 24 de este mes, consideramos necesario argumentar por qué es importante aprobar el anteproyecto de ordenanza para implementar el día 15 de junio de cada año una campaña de difusión y concientización sobre el maltrato y abuso de los adultos mayores. En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud ha publicado estudios recientes que expresan la preocupante situación de maltrato que viven las personas mayores, donde se estima que en el último año aproximadamente uno de cada seis personas mayores de 60 años sufrieron algún tipo de abuso en entornos comunitarios. Las tasas de maltrato a personas mayores son altas en instituciones como residencia de ancianos y centro de atención de larga duración. Dos de cada tres trabajadores de estas instituciones indican haber infligido malos tratos en el último año. Por lo tanto, si bien no afecta a toda la población, es una problemática que debería involucrarnos a todos, ya que se trata de los derechos humanos y la dignidad de un grupo importante de la población. Sabemos que una persona que maltrata no cambia espontánea ni inmediatamente, solo por recibir información o ver una publicidad al respecto. Pero sí creemos que es necesario que toda la comunidad y cada uno de nosotros como ciudadanos empiece a tomar conciencia acerca del maltrato a las personas mayores. Sepa qué se puede hacer y dónde recurrir en caso de querer denunciar una situación de violencia. Por esto consideramos que implementar acciones tendientes a prevenir el maltrato y fortalecer los derechos de las personas mayores, el día 15 de junio de cada año, conmemorando el Día Mundial de Toma de Conciencia del Maltrato y Abuso de la Vejez, es empezar a trabajar para erradicar este problema social. Si bien puede que sea un trabajo minúsculo, ya que no abarca toda la población, es importante que el Estado, en este caso municipal, empiece a instalar en la agenda de políticas públicas el maltrato a las personas mayores como un tema público. La Organización Mundial de la Salud y la ONU recomiendan a los Estados incorporar el maltrato a los ancianos en la agenda pública, lo que implica que tengan que desarrollar acciones tendientes a prevenir las diferentes formas de maltrato y abuso, así como fortalecer los derechos de las personas mayores. Considerando que nuestro país ha sancionado la ley número 27.360 de aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y que el maltrato a las personas mayores es un problema importante de salud pública. El Estado, en todos sus niveles, debe intervenir para prevenir cualquier forma de maltrato, generando conciencia en toda la comunidad y en los organismos que trabajan específicamente con esta población. Por este motivo, consideramos que el municipio, a través de sus instituciones de salud y la dirección de adultos mayores, puede realizar al menos una vez por año actividades para la comunidad paranaense que apunten a lograr este objetivo. Si bien el impacto no es de gran alcance para erradicar esta problemática, significa empezar a instalar un día simbólico para que el Estado recuerde su compromiso con los adultos mayores. Esta propuesta no implica demasiados costos de presupuesto, considerando que dentro de los organismos municipales hay profesionales y personal suficiente formado para desarrollar dichas actividades. Bajo estos argumentos, solicito a los concejales estudiantiles realicen y aprueben el anteproyecto de ordenanza para que los derechos de las personas mayores empiecen a respetarse. Gracias. Se procede a votar. Se da la palabra al aconsejal de la Escuela Galileo Lile. Muchas gracias. Si bien nuestra firma acompañaba el dictamen de mayoría que aconsejaba rechazar el anteproyecto, después de un análisis más detallado, hemos decidido acompañar el despacho de minoría adhiriendo a los argumentos allí vertidos y votaremos de manera positiva este proyecto de ordenanza tendiente a la ampliación y promoción de derechos humanos de las personas mayores adultas, ya que lo que se propone se realiza en muchas ciudades del país. Proponemos solo la eliminación del artículo 3 y modificación de la expresión adultos mayores por la expresión correcta personas adultas mayores. También proponemos la modificación de los artículos 4 y 7. Muchas gracias. ¿Quién acompaña la moción? Se vota para tratar la modificación. ¿Se procede a la votación en particular? En general. Los que estén de acuerdo que levanten la mano. Artículo 1. Impleméntese en el... Se aprueba. Ahora se procede a particular. Artículo 1. Artículo 1. Impleméntese en el ámbito de la ciudad de Paraná el día 15 de junio de cada año la campaña de difusión y concientización sobre el maltrato y abuso a las personas adultas mayores. ¿Se aprueba? Artículo 2. La presente ordenanza tiene por finalidad establecer una jornada anual para fomentar y promover acciones tendientes a generar conciencia comunitaria sobre las diversas formas de maltrato y abuso que sufren las personas mayores. ¿Se somete a votación? Se aprueba. Artículo 3. Artículo 3. Artículo 3. La dirección de adultos mayores dependiente de la Secretaría General y de Derechos Humanos deberá realizar, organizar actividades destinadas a personas que trabajen con personas adultas mayores en organismos públicos, privados y mixtos a fines de generar reflexión y sensibilización sobre la temática del maltrato y abuso de las personas adultas mayores. Con la participación de la Defensoría del Pueblo. Artículo 7. Se expone a votación. Se aprueba. Artículo 4. Invítese a organismos públicos, instituciones privadas y a la comunidad en general a participar de las actividades que se realicen en dicha campaña. ¿Se somete a votación? Se aprueba. Artículo 5. El Departamento Ejecutivo Municipal podrá celebrar convenios con autoridades provinciales, nacionales y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la temática en el marco del cumplimiento de los objetivos de la presente ordenanza. ¿Se somete a votación? Se aprueba. Artículo 6. Será autoridad de aplicación de la presente ordenanza a la Secretaría General de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paraná y o la que en futuro la reemplace, debiendo establecer y coordinar los lineamientos generales, pautas de funcionamiento, contenido y presupuesto destinado a dicha campaña. ¿Se procede a votación general? Se aprueba. Artículo 7. Regístrese, publiquese y archivese. Se aprueba. Queda sancionada la ordenanza. Expediente CDE número 371-2019 de A25. Anteproyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles. Saavedra Ángela Paola, Torre Facundo y Casal Samina Lucrecia. Escuela secundaria número 15 de la Baxa de Paraná, estableciendo al turismo como actividad de importancia social, cultural, económica y puesta en valor al barrio Bajada Grande. Tiene la palabra la concejal Saavedra Ángela Paola. La concejal Saavedra Paola. Buenos días, muchas gracias. Su despacho, los que suscriben integrantes de la Comisión A de Estudio y Labor Legislativa del CDE, tienen el agrado de dirigirse a usted por su intermedio a los demás señores concejales, a fin de poner en vuestro conocimiento la decisión respecto al anteproyecto de referencia que hemos tomado. La misma consiste en el proyecto puesta en valor y desarrollo turístico del barrio Bajada Grande. Bajo el programa denominado Baxada, origen de la ciudad, es el resultado del conjunto de inquietudes e intereses institucionales de la escuela secundaria número 15 de la Baxada del Paraná, en su modalidad de educación para jóvenes y adultos, y particulares de su alumnado y equipo docente del área de turismo, conformado por profesionales del sector turístico y educativo. Considerando la importancia que el barrio Bajada Grande posee en la historia de la ciudad de Paraná, que la actividad turística es un promotor del desarrollo local y de los movimientos económicos fundamentalmente a través de la generación de empleo a los residentes locales. Y que es menester de las instituciones educativas brindar la comunidad en general herramientas para lograr su impulso y progreso, es que se piensa en el desarrollo de esta comunidad vecinal a partir de la actividad turística, como un atractivo de importancia local. Dicho proyecto surge para dar respuesta a varias necesidades de esta comunidad, como la de recuperación del patrimonio histórico de Paraná presente en este sector, la de defunción del mismo patrimonio entre sus pobladores de visitantes, la de generación de empleo de los vecinos y la de existencia de un circuito turístico que muestre el sitio en donde Paraná nació, durante el desarrollo de las catedras específicas de la orientación en turismo que brinda la ESJA número 15 de la Baxada del Paraná. Única escuela secundaria del barrio Bajada Grande en Paraná. Se decretó a través del manifiesto de los estudiantes la necesidad de recuperar el legado histórico de su barrio y generar a partir de ello un circuito turístico que se sume a la oferta local. Bajada Grande es el punto donde la ciudad nació. Resisten en ella vestigios de su época esplendor. Sin embargo, hasta la actualidad no se ha percibido entre sus habitantes el interés necesario que deberían darle los poderes gubernamentales a aprovechar este sitio con todo su potencial y convertirlo en un atractivo turístico local de relevancia. Como consecuencia de ello son muchos los paranaenses e incluso vecinos del mismo barrio que desconocen en profundidad el gran acervo histórico del barrio de la importancia que tiene para toda la ciudad. Es por ello necesario implementar acciones que deriven en la difusión del disfrute de este patrimonio. Debido a esto proponemos modificaciones al dictamen de la comisión. Artículo 1. Crearse el programa Baxado de Origen de la Ciudad a los fines de implementar acciones que deriven en la función puesta en valor y desarrollo turístico del barrio Bajada Grande. Artículo 2. Los objetivos del programa A. Recuperar patrimonio histórico tangible e intangible de Bajada Grande. Puesta en valor de los recursos históricos y patrimoniales de Bajada Grande, así como al barrio en general. Promover la creación de un circuito turístico local que incluya a Bajada Grande como el principal centro histórico de la ciudad. generar y promover cambios socioculturales, capacitar a los vecinos del barrio para la recepción de turistas y o visitantes. Artículo 3. El circuito abarca desde el monumento a Doña Gregoria, Calle Croacia, Avenida Estrada, Calles Florentina Gómez Miranda, Cecilia Grierson, hasta la zona de la playa y puerto. Y de allí hasta Salón Parroquial, los lugares que se deberían integrar en recorrido serán el monumento histórico Doña Gregora Pérez de Deniz, el Prado de la Cruz, monolito en homenaje a los inmigrantes, inmuebles donde funcionaron las fábricas de fideos, de escobas y de alpargatas. La casa de la escultora Doña Celia Schneider, antigua construcción que fuera de la casa del constructor Linares Cardoso, el Centro Cívico Hospital Domac, comisaría 11, escuela número 16, doctor Francisco Soler, Club de Veteranos Combatientes de Malvinas, Salón Vecinal, Jardín Maternal Municipal, Iglesia Inmaculado de Grazón de María, inmueble donde funcionó un antiguo almacén de ramos generales ubicado entre Calle Estrada y Procesión Náutica, propiedad donde funcionó la antigua casilla de correos, miradores de bajada grande. Artículo 4. Sin prejuicio de lo expuesto en el artículo anterior, la autoridad de aplicación podrá determinar otros lugares que sean necesarios destacar. Conforme lo determinado en la ordenanza número 9.598, promulgada por el decreto número 1.040, el 3 del 7 de 2017. Artículo 5. Será autoridad de aplicación de la presente ordenanza de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de Paraná. Artículo 6. Dispóngase la señalización del circuito con la indicación de los monumentos inmuebles, zonas o áreas o lugares mencionados en el artículo anterior. Y o los que la autoridad de aplicación determine con cartelería en tres puntos de corrido. Donde figura el reverso la historia de la Baxada del Paraná bajo el título Baxada Origen de la Ciudad. Asimismo, en cada uno de los lugares indicados en el artículo 3 y o los de la autoridad, determine conforme el artículo 4, se colocará cartelera indicando su denominación una breve reseña de su significado, su antigüedad y sus características y todo otro dato que considere de interés la autoridad de aplicación. Artículo 7. Los gastos de demanda, los gastos que demande la presente ordenanza serán imputados a la partida correspondiente del secretario de turismo. Artículo 8. De forma. Muchas gracias. Hay modificaciones. ¿Quién acompaña la moción? Se aprueba. Se pasa a votar en general. ¿Quién acompaña la moción? Sí. ¿Se somete a consideración del cuerpo la moción? ¿Se somete a votación la moción? ¿Para que se vote? Se somete a votación la moción. Se aprueba. A votación general. Se procede a votar en general ante el proyecto de ordenanza. artículo 1. Crea ese programa Baxada origen de la ciudad a los fines de implementar acciones que deriven en la difusión puesta en valor y desarrollo turístico del barrio de Bajada Grande. Se pone a votación. Se aprueba. Artículo 2. Los objetivos del programa son recuperar el patrimonio histórico tangible e intangible de Bajada Grande puesta en valor de los recursos históricos y patrimoniales de Bajada Grande así como al barrio en general. Promover la creación de un circuito turístico local que incluya a Bajada Grande como el principal centro histórico de la ciudad. generar y promover cambios socioculturales y capacitar a los vecinos del barrio para la recepción de turistas y o visitantes. Se expone a votación. Se aprueba. Artículo 3. El circuito abarca desde el monumento a Doña Gregoria Cácer Croacia Avenida Estrada Cácer Florentina Gómez Miranda Cecilia Grierson hasta la zona de la plaza y puerto y de así hasta el salón parroquial. Los lugares que deberán integrar el recorrido serán Monumento Histórico Doña Gregoria Pérez de Deniz Prado de la Cruz Monolito en homenaje a los inmigrantes Inmuebles donde funcionaron las fábricas de fideos de escoba y de alpargatas Casa de la escultura Doña Celia Schneider Antigua Construcción que fuera la casa del cantautor Linares Cardoso Centro Cívico Iglesia Inmaculado Corazón de María Inmueble donde funcionó un antiguo almacén de ramos generales ubicado entre Cacia Estrada y Procesión Náutica Propiedad donde funcionó la antigua casilla de Correos y Miradores de Bajada Grande Se expone a votación Se aprueba Artículo 4 Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior la autoridad de aplicación podrá determinar otros lugares que sean necesarios destacar conforme lo determinado en la ordenanza número 9.598 promulgada por decreto número 1040 el 3 de julio de 2017 Se expone a votación Se aprueba Artículo 5 Será autoridad de aplicación de la presente ordenanza a la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Paraná Se expone a votación Se aprueba Artículo 6 Dispóngase la señalización del circuito con la indicación de los monumentos inmuebles zonas áreas o lugares mencionados en el artículo anterior y los que la autoridad de aplicación determine con cartelería en tres puntos del recorrido donde figure al reverso la historia de la Baxada de Paraná bajo el título Baxada origen de la ciudad asimismo en cada uno de los lugares indicados en el artículo 3 y los que la autoridad determine conforme en el artículo 4 se colocará cartelería indicando su denominación una breve reseña de su significación su antigüedad y características y todo otro dato que considere de interés la autoridad de aplicación se expone a votación se aprueba artículo 7 los gastos que demanda la presente ordenanza serán imputados a la partida correspondiente de la Secretaría de Turismo se expone a votación se aprueba artículo 8 de forma se expone a votación se aprueba queda sancionada la ordenanza expediente CDE número 369 2019 de A25 ante el proyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Acebal Matías Nicolás Casiabue Martínez y Villegas Cura Agustín Instituto Privado D17 William Morris proponiendo la realización de talleres de primeros auxilios en escuelas de nivel secundario tiene la palabra Acebal Matías Nicolás Gracias Gracias Presidenta por dirigirme la palabra Como institución no creemos necesarias modificaciones sino que estamos de acuerdo con las modificaciones dadas durante la reunión de comisiones Se procede a votar en general el anteproyecto de ordenanza Se aprobó por mayoría Se procede a votar en particular Artículo 1 Créase el programa municipal de talleres de primeros auxilios para las escuelas municipales sujetos a los manuales provistos por el Ministerio de Salud de la Nación el cual se desarrollará en establecimientos educativos municipales haciendo extensiva la invitación de las demás instituciones educativas secundarias de carácter público y privado a implementar dicho programa Se expone a votación Se aprueba Artículo 2 Realícese a lo largo del mes de abril con motivo de celebrar el Día Mundial de la Salud provisto por la Organización Mundial de la Salud el día 7 del mes de abril Se expone a votación Se aprueba Artículo 3 Confecciónese un test de 30 preguntas sujetos a los manuales provistos por el Ministerio de Salud de la Nación con fin de seleccionar a aquellos interesados en dar los talleres Se expone a votación Se aprueba Artículo 4 Convóquese a personal de salud y o voluntarios de la Cruz Roja de la Filial de Paraná en la Subsecretaría de Salud con el fin de brindarles un test del cual se seleccionará a 50 personas de las que aprueban dicho test Se expone a votación Se aprueba Artículo 5 Remunérese a las personas que brindan dichos talleres haciéndose cargo de esto la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Paraná Se somete a votación Se aprueba Artículo 6 Hágas el cargo de los presupuestos de la Subsecretaría de Salud de Paraná Se expone a votación Se aprueba Queda sancionada la ordenanza Expediente CDE número 389 2019 de A29 Anteprojecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Baso Aldana Antonella Follmer Dana Yasmín y Almirón Elías Adrián Instituto de 166 San Francisco de Borja Disponiendo la instalación de reductores de velocidad en las casas de Sobriges y Ovíolagos de nuestra ciudad Tiene la palabra Paso Aldana Paso Aldana Gracias señorita Presidenta por cederme la palabra Los que suscriben integrantes de la Comisión A de Estudio y Labor Legislativa del CDE tienen el agrado de dirigirse a usted y por su intermedio a los demás señores concejales a fin de poner en vuestro conocimiento la decisión que respecto del anteproyecto de referencia hemos tomado La misma consiste en aconsejar al honorable cuerpo que se proceda a aprobar el anteproyecto en general y en particular se proponen las siguientes modificaciones Se sugiere la adición al artículo 1 lo siguiente Facúltese a la Municipalidad de Paraná la instrumentación de dichos reductores en la medida que más lo estime conveniente Se procede a la votación en general del anteproyecto de ordenanza Se aprueba Se procede a la votación en particular Cede la palabra al concejal de Galileo Galileo Muchas gracias Queremos proponer una modificación Si bien el dictamen de comisión se pide de manera favorable del mismo en un estudio posterior advertimos que se debió plantear como proyecto de resolución y que varios ítems que integraban los fundamentos no fueron consignados en el articulado Por eso proponemos la modificación del artículo 1 y nueva redacción de los artículos 2, 3 y 4 Muchas gracias Se expone a votación ¿Quién apoya la moción? Se aprueba Se pone a votación la moción la modificación No se aprueba Se vota en particular Artículo 1 Artículo 1 Dispóngase al autor Se da la palabra a la concejal Galileo Gracias ¿Puedo leer la modificación que proponemos? Sí Bueno Artículo 1 Solicitar al departamento ejecutivo municipal a través del área correspondiente que procedan al reemplazo de los reductores de velocidad dañados existente en calle o videolagos entre calle JM Domínguez y calle Hernandarias Artículo 2 Solicitar al departamento ejecutivo municipal a través del área correspondiente que procedan a la colocación de reductores de velocidad en calle Saurriges entre calles JM Domínguez y calle Hernandarias donde se encuentra ubicado el complejo educativo San Francisco de Borja Artículo 3 Solicitar al departamento ejecutivo municipal a través del área correspondiente que procedan a la colocación de la cartelería indicativa de la velocidad máxima permitida en inmediaciones de establecimientos escolares y la colocación de los carteles de prohibido circular en contramano en calle Saurriges entre Avenida El Más Fuerte y Hernandarias Artículo 4 Comuníquese Muchas gracias Como no está aprobada la modificación se lee como está en el artículo Artículo 1 Dispóngase a la autoridad correspondiente a la instalación y actualización de reductores de velocidad en las casas Saurriges y Ovidio Lagos respectivamente Facúltese a la Municipalidad de Paraná la instrumentación de dichos reutores en la medida que más lo estime conveniente ¿Se procede a votación? Se aprueba Artículo 2 Será objetivo central de la presente ordenanza resguardar la integridad física de los miembros de la comunidad vecinal valiéndonos para ello en la cartelería adecuada ¿Se procede a votación? Se aprueba Artículo 3 Regístrese publíquese y archívese Se mete a votación Se aprueba Queda sancionada la ordenanza Expediente del cuidado del cuidado y preservación del medio ambiente Tiene la palabra la consejera Portillo María Tiene la palabra la consejera Portillo María Clelluel Buenos días Muchas gracias señora presidenta por cederme la palabra Su despacho Los que suscriben integran de la comisión B de estudio y labor legislativa del CDE tienen el agrado de dirigirse a usted y por intermedio a los demás señores concejales a fin de poner en vuestro conocimiento la decisión que respecto del anteproyecto de referencia hemos tomado La misma consiste en aconsejar el honorable cuerpo se procede a aprobar el anteproyecto en general y en particular sin modificaciones Gracias Se procede a votar en general el anteproyecto de ordenanza Se aprueba Se procede a la votación en particular Artículo 1 Establezcase la colocación de carteles que concienticen acerca del cuidado y preservación del medio ambiente con el número de la presente ordenanza Se procede a votación Se aprueba Artículo 2 En lo mencionado en el artículo anterior se incluirán entre otras las siguientes obligaciones A los carteles deberán colocarse en lugares de injerencia de la ciudad cercano a instituciones públicas espacios abiertos ingresos de la ciudad espacios verdes plazas ribera de ríos y arroyos rutas salidas de locales bailables paradas de colectivos peatonal etcétera y residuos reciclados como plástico y vidrio Se somete a votación Se aprueba Artículo 3 Facultarse al departamento ejecutivo para que determine dónde se ubicarán exactamente y asimismo que establezcan el modelo y material de construcción de los mismos se somete a votación Se aprueba Artículo 4 Regístrese comuníquese y archívese Se somete a votación Se aprueba Queda sancionada la ordenanza ¿Quién levantó la mano? ¿Tiene la palabra? Instituto Sur Instituto Sur Instituto Sur Instituto Sur Ok Las ordenanzas presentes a tener modificaciones no fueron tomadas por modificaciones propias Bueno, si bien esto fue aprobado por la mayoría de nosotros quisiera pedir una segunda opinión porque esto hace perder la esencia del Consejo Estudiantil Las modificaciones de los profesionales lo deberían hacer en el Consejo Mayor Gracias por la palabra Un llamado a la reflexión a los demás concejales que todavía faltan tratar el proyecto de ellos es verdad yo comparto con lo tuyo digamos porque así como proponen modificaciones hechas por profesionales en la municipalidad también tiene profesionales que también podríamos haber intervenido pero dejamos que la labor sea de ustedes más allá de los errores o los aciertos que puedan tener de última como yo les dije hoy cuando estuvimos reunidos esto no queda así sino que son tomados por los concejales mayores y pasan por un filtro incluso que damos todo conteste en que íbamos a formar una comisión para ir a visitar a cada uno de los concejales mayores a lo efecto de poder guiarlo o poder hacerle las observaciones que habíamos quedado esas observaciones que han sido tratados en estos proyectos hasta ahora sancionados pero bueno eso queda a libre alberdrío del concejal que toma las modificaciones de su proyecto y también a la votación que hacen ustedes porque esto les recuerdo quienes tienen la voz el voto en consecuencia del poder son ustedes cada uno de ustedes que ocupa la banca así que bueno a partir de ahora los proyectos que se traten si el titular de la banca lo quiere tomar aquel observación hecha por un profesional o cualquiera de los restantes lo quieren tomar lo puede tomar y lo puede proponer si por eso más allá de eso más allá de eso después una vez que esté sancionada esto no quiere decir que sufra modificaciones incluso hasta se puede volver atrás es decir se votó una cosa que no estaba bueno se puede volver atrás en cuanto ingresan a los concejales mayores no en cuanto a como sale del consejo del liberante estudiantil así que bueno continuamos entonces con la sesión bien sí expediente CDE número 375 2019 de A16 anteprojecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Cabrera María Gracia Romero Alan Tomás y González Sabrina Micaela Instituto de 161 El Buen Pastor implementando tableros electrónicos en cada colectivo de todas las áreas de transporte urbano de pasajeros tiene la palabra la concejal Cabrera María Gracia tiene la palabra la concejal Cabrera María Gracia muchas gracias señora presidenta los que suscriben integrantes de la comisión B de estudio y labor legislativa del consejo del liberante estudiantil tiene el agrado de dirigirse a usted y por su intermedio a los demás señores concejales a fin de poner en vuestro conocimiento la decisión que respecto del anteproyecto de referencia hemos tomado la misma consiste en aconsejar al honorable cuerpo se proceda en aprobar el anteproyecto en general y en particular sin modificaciones muchas gracias se procede a votar en general el anteproyecto de ordenanza se aprueba se procede a la votación en particular artículo 1 modifíquese la ordenanza 9.462 artículo 40 inciso 3 incorporar la siguiente modificación implementar en cada colectivo de todas las líneas de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná un tablero electrónico ubicado en la parte delantera interna de manera visible para todos los pasajeros que indique de forma escrita visual para quienes son hipoacúsicos y no escuchan bien las palabras y el recorrido el mismo será auditivo con el fin de facilitar e incluir la información a las personas no videntes o con capacidad visual capacidad de reducir este sistema deberá estar unido al servicio de GPS de cada unidad a fin de ser preciso y correlativo en tiempo real de cada recorrido se procede a votación se aprueba artículo 2 de forma se procede a votación se aprueba queda sancionada la ordenanza expediente CD número 376 2019 de A25 ante el proyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Aguilar Yael Agustina Castro Irina Andrea y Chóvez Nicolás Ariel Instituto Privado Juan 23 regulando la disposición final de residuos de horas en nuestra ciudad tiene la palabra Ailar Yael Agustina gracias señora Presidente por la palabra quisiera comenzar diciendo que nunca debemos olvidar que cada problema de nuestra ciudad es nuestra competencia como ciudadanos de Paraná este proyecto nació a raíz de que nosotros como estudiantes de una escuela técnica de la cual nos vamos a egresar con el título de maestro mayor de obra estamos en constante contacto con obras ya sea en nuestro taller realizando prácticas así como también en las visitas que realizamos a distintas construcciones de la ciudad y pudimos observar que los desechos pertenecientes a cada actividad relacionada con la construcción son en gran medida contaminantes para la ciudad y su aumento es cada vez mayor como la posibilidad de disminuir estos desechos es algo casi imposible nos planteamos que si podemos separarlos para que de esta manera se puedan reutilizar o reciclar la mayoría de ellos disminuiríamos la contaminación ambiental y la posibilidad de que estos residuos afecten la vida de las personas tenemos como fundamento para que se apruebe nuestro proyecto de ordenanza la protección del medio ambiente y la inquietud por asegurar un desarrollo sostenible en las actividades vinculadas a la construcción en nuestra ciudad nos llevan a diagramar planes de prevención en vista de que los residuos de obra se convierten en agentes contaminantes de arroyos y humedales dado que en la actualidad no existe un control sobre el destino final de los mismos son pocas las provincias que disponen normativas municipales que refieren a esta problemática y nuestra ciudad exhibe un creciente aumento de este tipo de residuos siendo necesarias políticas que contribuyan de forma consciente a su control en este marco es finalidad de esta normativa regular la disposición final de los residuos de la construcción a tal efecto se reglamentará la cantidad de desechos originados en estas actividades que tengan como destino final los arroyos o humedales y se incorporarán mecanismos de separación de los mismos y su transporte hacia donde corresponda lograr su control y disponer de un destino adecuado para estos desechos contribuye a minimizar la contaminación ambiental pudiendo a su vez aprovechar y reutilizar gran parte de los mismos asimismo entendiendo que el pilar fundamental de esta problemática es el volumen de residuos que se genera la cantidad de material que se utilice en una hora deberá ser la mínima necesaria el objetivo de la protección y preservación del entorno no puede incluir prácticas que provoquen deterioramiento de otros objetivos como la protección de la salud de las personas por este motivo bajo ningún concepto deberá permitirse que dichos residuos adquieran un comportamiento riesgoso para la salud de los ciudadanos ni afecten en su entorno natural el creciente volumen de los residuos de la construcción va indisolublemente unido al aumento de la cantidad de obras activas en la ciudad hecho que implica la sobreexplotación de aquellos lugares destinados para su disposición última con el consiguiente agravio para el medio por lo cual es preciso establecer una base normativa que permita disminuir su cantidad y otorgarles un destino apropiado con este objetivo la presente regulación debe aplicarse sobre el comienzo de cualquier obra empleando la mejor tecnología posible y las acciones vinculadas a la reducción reutilización o reciclaje que sean convenientes en función de cada material para que la práctica sea eficaz se debe establecer el tipo de tecnología apropiada a cada tipo de obra como actividad previa para establecer correctamente el destino de cada material así mismo teniendo conocimiento del tipo de obra deberá establecerse un volumen aproximado de los desechos que se van a originar el objetivo de esta normativa no puede alcanzarse tan solo con la aprobación de la presente ordenanza para llevarla a cabo será imperioso poner en marcha un procedimiento sostenido en el tiempo y espacio ya que las dificultades para implementarlas serán variables dependiendo de la cantidad de obras activas en cada sector de la ciudad esta ordenanza que contempla la disposición final de los desechos de obras considera los modos de reducción reciclado y reutilizado de materiales que el municipio podría adoptar no obstante el municipio en función de sus características tiene la posibilidad de escoger o adoptar totalmente o en parte las obligaciones o recomendaciones descriptas en este documento en conclusión a lo dicho anteriormente nuestro objetivo último es sancionar una normativa centrada en la disposición final de residuos de la construcción ante la ausencia de una en el gesto urbano de la municipalidad de Paraná implementando la clasificación de los mismos las formas de reducción reutilización y reciclado transporte y disposición final muchas gracias se procede a votar en general el anteproyecto de ordenanza se aprueba alguien quiere alguna observación se procede a votación en particular se da la palabra a la concejal del instituto privado comité 3 mozono que se omita la lectura del articulado excepto de aquellos que en comisión tuvieron modificaciones los cuales son artículo 10 que fue aprobado con modificaciones a partir del artículo 17 se deben modificar ya que se repiten hasta el artículo 22 y se hará de la siguiente manera artículo 22 pasa al artículo 18 23 al 19 24 al 20 25 al 21 26 al 22 27 al 23 28 al 24 29 al 25 30 al 26 31 al 27 32 al 28 33 al 29 34 al artículo 30 y por último el artículo 25 al 30 fueron aprobados con modificaciones se somete a votación para quien apoyó la moción se aprueba artículo 1 la autoridad de aplicación conforme a la clasificación esta artículo 1 la autoridad de aplicación conforme a la clasificación establecida en la ordenanza deberá asegurar en toda gestión de residuos su reconocimiento a fin de determinar el tipo de contaminación generada el tipo de sustancia que origina y sus efectos sobre la vida humana animal o vegetal deberán emplearse métodos de tratamiento de estas sustancias persiguiendo mantenerlas dentro de límites de seguridad que la hagan tolerantes y aquellos adecuados para la eliminación de los elementos residuales de naturaleza sólida líquida y gaseosa incluyendo la emisión de olores fuertes causados por la descomposición biológica de forma tal de evitar la contaminación de los recursos entre sí artículo 2 el ingreso sí me dijo que lea varios porque son muchos artículos artículo 2 el ingreso tránsito transporte tratamiento disposición final y cualquier otra operación con residuos de otra índole en el eje como me dijiste como me dijiste que lea hasta acá lo teórico todo como está la letra pero el artículo 1 lo lees y se vota el artículo 2 lo lees se pone la votación en el artículo 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 levánteme la mano por favor 1 2 3 4 5 6 7 se aprueba ahora sí artículo 2 el ingreso tránsito transporte tratamiento disposición final y cualquier otra operación con residuos de toda índole en el ejido humano de la ciudad de Paraná ya sean estos originados dentro o fuera del ámbito municipal requerirá expresa autorización de los organismos competentes municipales bueno se vota de nuevo el artículo el artículo 1 levánteme la mano por favor 7 no no se aprueba se vota el artículo 1 del proyecto ¿sí? 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 no no bueno ¿No puede ver? 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 Gracias. Los que suscriben, integrantes de la Comisión B de Estudio y Labor Legislativa del CDE, tienen el agrado de dirigirse a usted y por medio de su intermedio a los demás señores concejales, a fin de poner en vuestro conocimiento la decisión que respecta del anteproyecto de referencia que hemos tomado. ¿No puede ver? Se rechaza el proyecto. Se rechaza la ordenanza. Se rechaza la ordenanza. Se rechaza la ordenanza. Se rechaza la ordenanza. ¿Alguien quiere hacer alguna observación? Se da la palabra al concejal de la Escuela Santa Ana. Gracias. Pido moción para volver a realizar la votación en general. ¿Se vota para realizar la moción? Se aprueba. Se expone a votación la moción. Se aprueba. Se aprueba. Se vuelve a votar en general. Se procede a votar en general ante proyecto de ordenanza. Se aprueba. Se aprueba. Se procede a votar en particular. Artículo 1. Artículo 1. Crease el sistema diferenciado de disposición inicial de residuos sólidos urbanos entre dos, entre dos es más fácil, por el que se deberá colocar un nuevo contenedor verde con la lecienda y o rótulo residuos sólidos secos que se dispondrá junto a los existentes en nuestra ciudad. Se procede a votación. Se procede a votar en general. Lo mismo hacia los encargados de trabajar en el sector de recolección de residuos, así como también en la planta recicladora. ¿Se somete a votación? Se aprueba. Artículo 3. Se implementarán métodos para expandir la información sobre esta medida hacia los ciudadanos por medio de carteles, panfletos, televisión, periódico, etc. Estas medidas de difusión se deberán ser sostenidas en el tiempo. Se presenta a votación. Se aprueba. Artículo 4. Para proceder a la recogida de las distintas fracciones de residuos ordinarios, domiciliarios y de pequeños productores, será obligatorio su previo depósito en contenedores de uso colectivo ubicados en la vía pública. Cada fracción deberá depositarse en los contenedores específicos destinados a tal fin tal y como se dispone en el punto siguiente. La tipología de contenedores en vía pública para cada tipo de fracción será la siguiente. Contenedores en vía pública específicos para las fracciones orgánicas e inorgánicas o resto. Contenedores verde con tapa verde para el depósito de la fracción inorgánica. Contenedores de cuerpo negro con tapa negra para la fracción orgánica. Con carácter general, estos contenedores estarán dispuestos juntos, constituyendo los denominados puntos de contenerización. Sin perjuicio de lo señalado en este artículo, el municipio, atendiendo a circunstancias urbanísticas de minimización de impacto visual u organizativas, podrá articular otros sistemas de recogida de residuos para las fracciones señaladas según zonas concretas de la ciudad, los cuales podrán basarse en la contenerización soterrada o recogida neumática de los residuos a través de sistemas estáticos o dinámicos. Una vez implantados, estos sistemas adquirirán la condición de servicio de utilización obligatoria para los vecinos en los lugares de los que se implanten. El municipio dictará las normas complementarias a esta ordenanza que sean precisas para regular las condiciones en la municipalidad a de prestar y el usuario a de utilizar estos sistemas. El municipio podrá ampliar la tipología de contenedores señalada en el artículo para separación en origen y depósito de otras fracciones específicas de residuos ordinarios o especiales. Se somete a votación. Se aprueba. Artículo 5. Dispóngase de la efectivización de la recolección y tratamiento mediante la imposición de horarios. Durante la mañana se recolectarán residuos orgánicos y por la tarde los inorgánicos. Se somete a votación. Se aprueba. Artículo 6. Dispóngase del depósito de los residuos en predios separados, los cuales deben contar con todo lo establecido en la ordenanza número 9.233. Se somete a votación. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se aprueba. Artículo 7. Comuníquese. Se somete a votación. Se aprueba. Queda sancionada la ordenanza. Se le da la palabra a la concejal del Instituto Privado Juan 23. Mociono que se vuelva a votar en general el proyecto de Escuela Juan 23. Se dispone a votación. ¿Quiénes apoyan la moción? Se aprueba. Se pone a votación el proyecto general. 8, 8, 8. 7, 8. Se aprueba. ¿Ahora sí? Se procede a votación en particular. Artículo 1. La autoridad de aplicación, conforme a la clasificación establecida en la ordenanza, deberá asegurar en toda gestión de residuos su reconocimiento a fin de determinar el tipo de contaminación generada, el tipo de sustancia que la origina y sus efectos sobre la vida humana, animal o vegetal. Deberán emplearse métodos de tratamiento de estas sustancias, persiguiendo mantenerlas dentro de los límites de seguridad que la hagan tolerantes. Y aquellos adecuados para la eliminación de los elementos residuales de naturaleza sólida, líquida y gaseosa, incluyendo la emisión de olores fuertes causados por la descomposición biológica, de forma tal de evitar la contaminación de los recursos en sí. ¿Se somete a votación? ¿Se somete a votación? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, son siete. ¿Alguno quiere hacer alguna observación? No, claro, porque si vota en general, se aprueba y el primer artículo no. El primer artículo no. El primer artículo no. Si tienen alguna observación. Se somete a votación el artículo 1. 7, 8. ¿Listo? ¿Listo? Sí. ¿Listo? 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 ¿Se le da la palabra al concejal de la Escuela Galileo Galilei? Gracias. Creemos que se contrapone con la ordenanza 9.233. Gracias. ¿Se le da la palabra al concejal del Instituto Privado Juan 23? Gracias. Esa ordenanza que ustedes nombran se refiere a residuos domiciliarios o todo aquel que tenga el mismo carácter de los residuos domiciliarios. ¿Alguna otra observación? ¿Se aprobó el artículo 1? Se le da la palabra al concejal de Santa María de Rosario. Muchas gracias. ¿Mociono para que se vuelva a votar de nuevo el artículo 1? ¿Se vota para que nos apoye la moción? ¿Se aprueba? ¿Se vuelve a votar el artículo 1? 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Se aprueba. Artículo 2. El ingreso, tránsito, transporte, tratamiento, disposición final y cualquier otra operación con residuos de toda índole en el ejido humano de la Ciudad de Paraná, ya sean estos originados dentro o fuera del ámbito municipal, requerirá expresar autorización de los organismos competentes municipales. ¿Se somete a votación? Se aprueba. Artículo 3. La autoridad competente determinará las áreas y autorizará la locación de las actividades relativas al depósito, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los diferentes tipos de residuos. ¿Se somete a votación? No, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se aprueba. Artículo 4. La recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos consignados en la presente ordenanza serán objeto de la Secretaría de Medio Ambiente en su área higiene urbana. ¿Se somete a votación? Se aprueba. Artículo 5. La disposición final de los residuos plásticos, PVC, envases, aberturas, envoltorios, etcétera, deberán obligatoriamente ser ubicados en contenedores a tal fin de mezclar para su reciclado completo, para lo cual una disposición final sería el parque industrial de Paraná para la fabricación de muebles útiles y útiles para la municipalidad. ¿Se somete a votación? Se aprueba. ¿Se le da la palabra al concejal de Santa María del Rosario? Muchas gracias. Disculpe, ¿ella no había mocionado para que se lean solo los artículos que se modificaron? Es que solo los que se lean con modificaciones. Ah, muchas gracias. De nada. Artículo 6. El reciclado y ubicación final de los residuos petreos deberá ser establecida mediante un estudio de impacto ambiental y de no ser posible su rehuso, su disposición final lo establecerá la municipalidad de Paraná. ¿Se vota? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. No se aprueba. ¿Alguna observación? Se le da la palabra a la concejal de Instituto Privado Juan XXIII. El concejal de Santa María del Rosario tiene razón. Yo había mocionado solamente para que se lean los artículos que en comisión tenían modificaciones. Ah, listo. Vamos a leer solamente los artículos que están modificados. Artículo 10. Se deberá realizar un estudio y estimación de cantidad y tipo de contenedores a utilizar. Los contenedores deberán cumplir con las normativas y se trasladarán según se detalla a continuación. 10.1. Volquete de color amarillo. Aquí se dispondrán los residuos inertes generados en la obra. Estos son restos de ladrillos rotos, descartes, losetas, cerámicas, hormigón, vidrios, tierra limpia, polvo, suelo, porcelana, artefactos de baño, restos de encofrados, restos de pisos de entablanados, machimbre, restos de vigas, marcos, puestas, puertas, revestimientos, mezcla de cemento y cal, lana de vidrio. Estos residuos, por su clasificación de inertes, son utilizados para relleno de terrenos, materia prima de hormigones, aditivos a mezclas. El volumen de los mismos quedará determinado con el análisis de impacto ambiental, que será presentado como condición para autorizar la demolición, refacción o tareas afines. El acopio se realizará en un sector de la obra alejado de las tareas y para tal fin. El municipio será el encargado de la adecuada identificación del volquete. La cantidad de volquetes que debe disponer la empresa de volquetes de este color queda establecido según el estudio nombrado en el artículo 10. El volquete será trasladado hacia el lugar de disposición transitoria que se establece como tal la playa de transferencia del volcadero municipal y el costo queda a cargo del obrador. El organismo encargado de la aplicación de la ordenanza controlará que dicho traslado se haga efectivamente a dicho lugar debido a que tendrá conocimiento previo del volumen de residuos inertes generados en la obra. El lugar de disposición transitoria queda bajo jurisdicción del municipio, quien tiene libertad de acción respecto a la disposición final de los residuos. Dado que las empresas interesadas en estos productos tendrán conocimiento del lugar y podrán retirar de ahí lo que necesitan, disponiendo en este el municipio el valor de venta o no, lo cual genera una fuerte anexa de empleo genuino. 10.2. Volquete de color verde. Aquí se dispondrán los residuos no especiales o no peligrosos. Estos son metales ferrosos, metales no ferrosos, plásticos y aislantes de poliestireno, telgopor. Por su clasificación, estos residuos no especiales son potencialmente reciclables. El volumen de los mismos quedará determinado con el análisis de impacto ambiental, que será presentado como condición para autorizar la demolición, refacción o tareas afines. El acopio se realizará en un sector de la obra alejado de las tareas y para tal fin. El municipio será encargado de la adecuada identificación del volquete. El volquete será trasladado hacia el lugar de disposición transitoria, volcadero de la ciudad de Paraná, donde personal idóneo recepcionará los residuos para que se almacenen en un sector específico que debe estar separado del resto de los residuos. Los gastos de traslado corren por cuenta del obrador. El lugar de disposición transitoria queda bajo jurisdicción del municipio, quien tiene libertad de acción respecto a la disposición final de los residuos, dado que las empresas interesadas a estos productos tendrán conocimiento del lugar. 10.3. Volquete color rojo. Aquí se dispondrán los residuos potencialmente peligrosos. Estos son excedentes de materiales usados en construcción, tales como pintura y envases, adhesivos, aceites residuales, grasas y fluidos. Matriz de poliuretano, celdas fotovolcáicas, restos de membranas aislantes, pavimentos, pinturas asfálticas utilizadas como impermeabilizantes de superficies. Por su clasificación, estos residuos son contaminantes y no pueden disponerse junto con los otros. El volumen de los mismos quedará determinado con el análisis de impacto ambiental, que será presentado como condición para autorización de la demolición, refacción o tareas afines. El acopio se realizará en el sector de la obra alejado de las tareas, y para tal fin el municipio deberá ser encargado de una adecuada identificación del volquete. ¿Se somete a votación? No se aprueba. El artículo primero, por ejemplo, se dice artículo primero y se somete a votación sin leerse. Artículo segundo, se somete a votación sin leerse. Artículo tercero, se somete a votación sin leerse. Artículo cuarto, que tenía modificaciones, por ejemplo, se lee entero y se somete a votación. Es decir, todos los artículos deben votarse mencionándose solo por el número o el número y todo el texto que se lee. Entonces, acá lo que se haría es que hay que votar todos los artículos, artículo primero, segundo, tercero, que no sé cuáles no se votaron. No se votaron en el artículo 7, 8 y 9. No se sometieron a votación. No. Entonces, eso vamos a tener que, aunque no los leamos, hay que considerarlos y votarlos, aunque sea solo por su mención numérica. Bueno, se somete a votación particular el artículo 7. Se aprueba. Se somete a votación el artículo 8. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Se aprueba. Se somete a votación el artículo 9. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Se aprueba. El artículo 9. El 10. Listo. Igual ya lo leí, pero no se somete. Se somete a votación el artículo 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Se aprueba. El artículo 17. Ah, tengo que leer la votación. Se somete a votación el artículo 11. Se aprueba. Se somete a votación el artículo 12. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No se aprueba. ¿Votaste? Se aprueba. Se somete a votación el artículo 13. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Se aprueba. Se somete a votación el artículo 14. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Se aprueba. Se somete a votación el artículo 15. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. No se aprueba. Se somete a votación el artículo 16. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se aprueba. Se somete a votación el artículo 17. Este lo tenemos que reautar. La disposición final de los residuos plásticos, PVC, envases, aberturas, envoltorios, etcétera, deberán obligatoriamente ser ubicados en contenedores a tal fin de sin mezclar para su reciclado completo, para lo cual una disposición final sería el parque industrial de Paraná para la fabricación de muebles y útiles para la municipalidad. Se somete a votación el artículo 17. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Se aprueba. Artículo 18. La municipalidad deberá promover, coordinar y celebrar convenios con los municipios y comunas del área metropolitana para lograr una gestión ambientalmente segura, combinando las disposiciones básicas en los consentidos financieros y fiscales, unificando criterios de acción. Para optimizar dicha gestión, se deberá, 18.1, generar proyectos en la forma de conciencia del sector productor, de servicios y consumidor. A fin de principal acción de la gestión de residuos, consista en evitar su generación. 18.2, en el corto y mediano plazo, se apuntará a una generación evitable por un menor aprovechamiento de los recursos y a una operación más cuidadosa, la que se conseguirá a través de carteles, slogans, referentes al aprovechamiento de recursos en oficinas, escuelas y plantas industriales. 18.3, en el largo plazo, implementar mecanismos educativos y de capacitación que lleven a generar menos desechos, sobre todo de los contaminantes. ¿Se somete a votación el artículo 18? No se aprueba. Se somete a votación el artículo 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No se aprueba. Se somete a votación el artículo 20. 1, 2, 3, 4, 5. No se aprueba. Se somete a votación el artículo 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se aprueba. Se somete a votación el artículo 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. No se aprueba. Se somete a votación el artículo 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se aprueba. Se somete a votación el artículo 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se aprueba. Se somete a votación el artículo... No, perdón. Estos se redactan. Artículo 25. Las siguientes infracciones serán sancionadas. 25.1. Con la multa mínima de 100 unidades fiscales, el arrojar, depositar, volcar y trasladar, manipular, tratar, disponer y eliminar superficial o subterráneamente residuos sólidos, líquidos o gaseosos, convencionales y no convencionales en los espacios libres, espacios verdes y espacios no identificados de uso público o de dominio privado en los canales, acequias, cursos y masas de aguas y sus riberas, como así también a la atmósfera, en tanto su control sea jurisdicción de este municipio o de los entes jurisdiccionales que al respecto se creen. Se somete a votación el artículo 25. 4, 5. No se aprueba. Artículo 26. Los generadores, operadores y transportistas de residuos convencionales y no convencionales que no se cumplimenten en las prescripciones establecidas en la presente ordenanza, sus reglamentaciones y demás legislación vigente serán sancionados con multas, cláusulas e inhabilitación. Se somete a votación el artículo 26. No, se aprueba. Artículo 27. Las penas se importarán teniendo en cuenta que, 27.1, las multas no podrán en ningún caso superar el monto de 500 unidades fiscales, 27.2. La cláusula se podrá establecer como máximo hasta 180 días, 27.3. La inhabilitación se podrá disponer hasta un plazo de 5 años como máximo, 27.4. En caso de reincidencia, podrá duplicarse en los máximos establecidos en la presente ordenanza. ¿Se somete a votación el artículo 27? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se aprueba. Sí. Si se aprueba a los generadores, operadores y transportistas, ¿cómo se va a aprobar el 27 que implica las penas que se le dan si ni siquiera se aprobó la multa? O sea, si no se aprueba que se le den multas a la gente que no la aplica, ¿cómo se va a aplicar? ¿Qué multas le van a dar? No sé si me... Mociono que se reconsidere el artículo 26. ¿Quiénes apoyan la moción? ¿Se vota la moción? Se reconsidere el artículo 26. ¿Se somete a votación? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se aprueba. El artículo 27 ya está aprobado. Paso al artículo 28. Artículo 28. Incorporase el código de faltas municipal, las sanciones y penalidades establecidas en la presente ordenanza. ¿Se somete a votación? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se aprueba. Artículo 29. Los generadores y operadores y transportistas de residuos de horas tendrán un plazo máximo de 365 días a partir de la sanción de la presente ordenanza para adecuar sus actividades a sus disposiciones. ¿Se somete a votación? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se aprueba. Artículo 30. Comuníquese, publiquese, dése al registro municipal y archives. ¿Se somete a votación? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se aprueba. Queda sancionada la ordenanza. Expediente CDE número 379-2019-DC17. Anteproceso de comunicación presentado por los concejales estudiantiles Mena Arellano, María Lourdes y Geti, Daira Lucrecia González Diego. Escuela integral privada número 10, Melvisión. Propiciando garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad y o movilidad reducida a los distintos espacios urbanos de nuestra ciudad. Tiene la palabra González Diego. ¿Se le da la palabra al concejal de la Escuela Paraná High School? Muchas gracias. En el expediente nos saltearon. Le iba a la escuela de primero. La leo yo. Ahora la de la High School. Voy yo. Expediente CDE número 390-2019 de A17. Anteproyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Garéis Nahuel, Julián Chávez, Julieta Antonella y Aumazane Laureano. Colegio privado D-182, Paraná High School. Implementando contenedores específicos para la recolección de residuos eléctricos y electrónicos. Tiene la palabra el concejal. Tiene la palabra el concejal Garéis Nahuel. Gracias por la palabra, señora Presidente. El presente proyecto que plantea la implementación de contenedores específicos en las plazas públicas a fin de favorecer el reciclaje de residuos electrónicos de fácil acceso para la población, en comisiones fue aprobado con modificaciones en la redacción del artículo 3. Error de ortografía, más que nada. Gracias. Se le da la palabra al concejal del colegio Galileo Galilei. Quería justificar que no acompañaremos este proyecto de ordenanza en razón que desde agosto de 2018 funciona el Centro Municipal de Recepción y Transferencia de Residuos de Aparatos Eléctricos, electrónicos, perdón, en calle Churrarín, 2444 de Paraná, donde se han recibido una gran cantidad de elementos. La afluencia del público ha sido permanente, especialmente los días sábados, y la demanda por parte de los vecinos no ha cesado. Cabe destacar que todos los recolectados se trasladan al predio de la asociación civil Basura Cero, ubicado en la capital federal, para ser sometido a un proceso de reciclado, reutilización y o disposición final segura. A cambio, el municipio recibe computadoras nuevas y otros elementos que pasan a formar parte del patrimonio. Muchas gracias. Se le da la palabra al concejal de la escuela Paraná High School. Muchas gracias. El presente proyecto ya contempla la existencia del Centro de Reciclaje de Residuos que está en calle Churrarín, 2444. Lo que planteamos es que este queda bastante lejos de la población. Por lo tanto, la implementación de contenedores en las plazas públicas puede favorecer el reciclaje de residuos electrónicos, debido a que la mayoría, gran parte de la población de Paraná no queda cerca de la calle Churrarín. Entonces, este proyecto prevé eso. Más accesibilidad para el reciclaje de residuos electrónicos. Se procede a votar en general el proyecto de ordenanza. Se aprueba. Se procede a la votación en particular. Artículo 1. Adquiérese contenedores distintivos de color llamativo. Se procede a la votación. Se aprueba. Artículo 2. Dispóngase de los mismos en plazas de nuestra ciudad. ¿Se somete a votación? Se aprueba. Artículo 3. Recoléctese los residuos eléctricos en un día a la semana a especificar por la dirección competente a los centros de reciclaje y llevados al centro de reciclaje de residuos electrónicos para proceder a su tratamiento. Se somete a votación. Se aprueba. Artículo 4. Infórmese de la existencia de los contenedores mediante publicidades a los distintos medios de comunicación y vía pública. Se somete a votación. Se aprueba. Artículo 5. Comuníquese, regístrese, publiquese y archívese. Se somete a votación. Se aprueba. Queda sancionada la ordenanza. Expediente CDE número 379-2019-DC17. Ante el proyecto de comunicación presentado por los concejales estudiantiles Menar El Llano, María Lourdes y Getic Daira Lucrecia González Diego. Escuela Integral Privada número 10, Melvisión. Propiciando garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida a los distintos espacios urbanos de nuestra ciudad. Tiene la palabra el González Diego. Gracias, señora presidenta, por darme la palabra. Nosotros queremos en este proyecto conocer la existencia de rampas para personas con discapacidad y movilidad reducida. Planteamos este proyecto para que las personas tengan un buen ascenso y descenso en la vía pública. Muchas gracias. Se procede a votar en general el plante proyecto de ordenanza. Se aprueba. Se procede a votar en general el planteamiento de las personas con discapacidad y movilidad reducida a los distintos espacios urbanos de nuestra ciudad. Se procede a votar en general el planteamiento de las personas con discapacidad y movilidad reducida a los frentistas para el libre tránsito de las personas con discapacidad y movilidad reducida. ¿Se somete a votación? Se aprueba. Artículo 3, relevar por el organismo municipal correspondiente la existencia de rampas de accesibilidad en las esquinas de las veredas o estado de las mismas que se encuentren comprendidas en un radio de cinco cuadras en relación a institutos educativos o terapéuticos de la ciudad de Paraná al que concurran personas con discapacidad y o movilidad reducida. ¿Se somete a votación? Se aprueba. Artículo 4, comuníquese. ¿Se somete a votación? Se aprueba. Queda sancionada la ordenanza. Presidente CDEE, número 383, 2019 de A29. Ante el proyecto de ordenanza presentado por los concejales estudiantiles Erlein, Valentina, Beltramino, Joaquín, Emanuel y Bernardini, Luciano, Ariel. Instituto D94, San José Obrero. Solicitando, se delimite y señalice la vicesenda y ciclovías en las arterias principales de nuestra ciudad. Tiene la palabra la consejera Erlein, Valentina. Muchas gracias, señora Presidenta, por concederme la palabra. Los que suscriben integrantes de la Comisión B de Estudio y Labor Legislativa del Consejo Deliberante Estudiantil tienen el agrado de dirigirse a usted y por su intermedio a los demás señores concejales, a fin de poner en vuestro conocimiento la decisión que respecto del anteproyecto de referencia hemos tomado. La misma consiste en aconsejar al honorable cuerpo se proceda a aprobar el anteproyecto en general y en particular con modificaciones en el artículo 5, corrigiendo Calle O'Higgins desde Avenida Sani hasta Avenida Ramírez. Se procede a votar en general el anteproyecto de ordenanza. Se aprueba. Se procede a votación en particular. Artículo 1. Delimítese y señalícese bicisendas y ciclovías en las arterias principales de la ciudad de Paraná, según se detallen los artículos 40 y 50. ¿Se somete a votación? Se aprueba. Artículo 2. Entiéndase por ciclovías al área de la calzada destinada a las bicicletas con una separación física a fin de proteger la seguridad vial del ciclista. Y vicesendas al área de la vereda demarcada para la circulación de bicicletas sin separación física. ¿Se somete a votación? Se aprueba. Artículo 3. Reservas el control y la implementación de bicisendas y ciclovías al profesional idóneo, supervisado y guiado por la dirección competente de la Municipalidad de Paraná. ¿Se somete a votación? Se aprueba. Artículo 4. Se demarcará como bicicenda en la avenida Laurencena. ¿Se somete a votación? Se aprueba. Artículo 5. Se delimitará como ciclovías las siguientes arterias. Avenida Sani hasta Avenida Añuberi. 2. Blas Parera desde Avenida Almafuerte hasta Don Bosco. 3. Avenida Ramírez. 4. Don Bosco hasta Blas Parera. 5. Enrique Carbóz desde Arturo Ilia hasta Baez. 6. Avenida Almafuerte desde Avenida Ramírez hasta Salvador Caputo. 7. 25 de mayo desde Irigoyen hasta su Santidad Francisco. 8. Avenida de las Américas desde Avenida Ramírez hasta Miguel David. 9. Echagüe. 10. Hualeguaychú. 11. Salta. 12. Colón. 13. Avenida Ejército desde General Alvarado hasta General Galán. 14. Oshiggins desde Avenida Sani hasta Avenida Ramírez. 15. Sarove desde Avenida Ramírez hasta Espano. 16. Provincias Unidas. 17. Paracao desde Provincias Unidas hasta General Alvarado. 18. General Alvarado hasta Avenida Ejército. 19. División de los Andes desde Crisólogo Larralde hasta Macián. 20. Miguel David desde Avenida Sani hasta Avenida Ramírez. 21. Hernán Darias desde Salvador Caputo hasta Avenida Sani. 22. Avenida Jorge Ñuberi desde Salvador Caputo hasta Avenida de las Américas. 23. Pronunciamiento desde Avenida de las Américas hasta Avenida Ejército. 24. Macián desde Artigas hasta División de los Andes. 25. A la media de la Federación desde Buenos Aires hasta Intendente Bertosi. 26. Juan Báez. ¿Se somete a votación? Se aprueba. Artículo 6. Regístese, publiquese y archívese. ¿Se somete a votación? Se aprueba. Queda sancionada la ordenanza. Se le da la palabra al concejal de Instituto Sur. Queda señalizar que en el artículo 1, dice según se detallen los artículos 4 y 5, no 40 y 50 porque 40 se intentan... Artículo 4 y 5. Claro. Listo. Muchas gracias. Siendo las 11.55, se dará profesionalizar la presente sesión. Gracias.